¡Aplausos! Un par de cartas y... Momentín, ¿eh? La espada me la compré para esto. La carta llega de San Petersburgo. A ver... Es de mi amigo Sergei Smirnov. Tenemos una partida de ajedrez a medias. ¡Camarrada Berto! Por aquí todo regular. Ayer volví a mi dasha, bolinga y quemé la casa sin querer. Otra vez ardieron todas las muñecas rusas. Menos la pequeñita de dentro que se salvó. Claro, como está ahí protegida. Te adjunto mi último movimiento. D4 a F5. Mi caballo se come tu torre. Este tío me está tirando la caña, ¿no? Mi caballo se come tu torre. A ver... Perdonad, ¿eh? A ver cómo estaba. Se le ha quemado la casa. Suficientes problemas tiene en la cabeza como para llegar a una partida de ajedrez. Vamos a ver otra. Estoy abriendo y cerrando las manos. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Es que también estoy jugando al juego de las películas por cartas. Perdona. Estoy abriendo y cerrando las manos 30 veces. Ah, claro, 300. 300. 300. Bueno, me toca a mí. A ver... Me pongo de perfil y señalo la nariz. Me pongo de perfil y señalo la nariz. Esta seguro que no la pilla. Es tiburón. Que sí, que sacando la cabeza del agua me han arponeado más de una vez, ¿eh? Os lo juro, de verdad. A ver. Ha suenado el sonido un poquito antes de abrir la carta, pero no pasa nada. Porque es un desfase que ha habido. Como fue el fin del mundo el miércoles. Ah, oh, mmm, oh, más, más, oh. Esta es de mi novia. Estamos haciendo el amor por cartas porque como vive fuera, nos vemos poco, pues le contesto. Venga. Oh, 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 sí, eres una loba. Sí, oh. Estoy fingiendo, ¿eh? Yo hace rato que he acabado. Venga, ya está. Bueno. Que ya acabo de jugar. Joan Eloy, ¿podéis tocar un chanchán ya? Es que no, es que estoy jugando a los animales de granja con un violinista de la Orquesta Sinfónica de Londres. Mira. Una vaca. Joan Eloy, me preocupas. Tranquilo. Que no tiene piezas pequeñas. No pasará nada. Ah, vale, vale. Vale, vale.